La mamá es el que manda a ellos, por el cásame contigo, que es un vino marinero, la copa de maquistarrát, bailada con alegría, y el botón que sale mi me ronda, una barraca sonando, con el venido de Andalucía, que está en una trufa ventana, Para que lo chiste componemos, son, son, para que tú la bailes, son, son, para que te la traje, son, 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 para que te la traje. ¡Gracias por ver el video!